El pasado miércoles 19 del mes en curso, en el Salón de la Cooperativa Nuevo Mundo, alrededor de las 9 de la mañana se llevó a cabo la elección de las representantes de la belleza del Colegio Ebenezer Plan Diario y fin de semana. Realmente el propósito es no olvidar lo que es este proyecto educativo que Dios nos ha permitido llevar a cabo. Estamos en el cuarto aniversario, Colegio Integral Ebenezer y pues lo que queremos inculcar en la juventud, en los niños es el amor hacia la institución, que sabemos que es una casa de estudio, que está al servicio de todo nuestro municipio, de todo San José Pinula y pues, como no decirlo, al servicio de toda Guatemala, ¿verdad? En cada intermedio, los estudiantes presentaron diferentes actividades basadas en películas de Disney. Las niñas y señoritas desfilaron en traje de fantasía, traje de coreografía y gala. Con este último, les hicieron diversas preguntas al azar, a las que tendrían que brindar una respuesta lógica. Mi nombre es Darlene Rodríguez Arreaga, pues la verdad me siento muy contenta, era algo que no me esperaba, pues más que todo me costó más aprenderme las respuestas de las preguntas, que fue que era, que sabía algo, sabía que eso me iba a poner muy nerviosa, pero me dio razón, pues yo siento que todas somos ganadoras y también siento que siempre hay que seguir participando porque nadie sabe cuándo uno puede ganar. El jurado calificador juzgó diversos aspectos en cada presentación, entre ellos la presencia escénica, el modelaje, la elocuencia y la actitud de las 15 participantes que aspiraban el cargo de Miss Chiquitita, Niña y Señorita Colegio Integral de Benecer 2023. Mi nombre es María Alejandra Lorenzana Herrera. Me siento primero, le doy gracias a Dios, a mis padres, a mis compañeros y a mis maestros por haber puesto la confianza en mí y me siento feliz por ser y celebrar un año más de aniversario para mi Colegio Integral de Benecer. Pues la verdad te confieso de que debes de tener seguridad en ti misma, decir yo puedo y yo lo voy a hacer, tener optimismo y estar aquí enfrente ya te hace ganadora. Te tienes que sentir orgullosa de la persona que eres y representar de la mejor manera la persona y que eres en el fondo. La verdad muy bien, todo en orden, ambas nos estábamos apoyando para dar lo mejor el día de hoy. Pues yo las incito a seguir hacia adelante, que no se desanimen, que desde estar acá presente ya las hace ganadoras, que se sienten orgullosas de quienes son y pues hacia adelante y éxitos en todo. Gracias. Tras un largo tiempo se dieron a conocer los resultados finales. Obteniendo el cargo de Miss Chiquitita CIE 2023, la niña Valerie Nicole Marroquín Estrada, niña Colegio Integral de Benecer Naomi Mejía Muñoz, señorita del establecimiento Plan Diario Darling Natalia Rodríguez y señorita CIE Fin de Semana Kimberly Hernández. Con imágenes de Suzette Carranza, reportó para Notivisión 42, Victoria Elvisures.